El Golf es un mito, para muchos un referente en su categoría, para otros sencillamente el mejor, pero ¿de verdad es tan bueno el Golf? Vamos a ver cómo comenzó esta historia y sobre todo cómo están las cosas en la actualidad. Bienvenidos a Garage Hermético, enciérrate con nosotros. El Golf nace en 1974 y salva a la marca del desastre, probablemente de la ruina, como podéis ver, por cierto, en el vídeo que hicimos de cuando Volkswagen casi se arruina. Y es que Volkswagen no encontraba un relevo a su Beetle, al escarabajo de toda la vida. Y tenía un problema, lanzó muchas versiones, siempre con motor atrás, pero no acaban de cuajar y sus ventas, que en Alemania habían llegado a ser casi la mitad, es un solo modelo, empezaron a caer, a caer, y casi por casualidad, pues nació el Golf. Nació el Golf, que además el Golf 1, lo he contado muchas veces, es un diseño, nada más y nada menos, que de Giorgetto Yullaro, y que nació con un motor de 1,1 litros y 50 caballos. Solo un año después nace la versión diésel, que fue un exitazo, que tenía un motor de 1,5 litros y 50 caballos. Y otro año después, es decir, después, dos años después de aparecer el Golf, nace, esta vez ya el mito con mayúsculas, nace el Golf GTI, que inicialmente llevaba un motor de 1,6 de 110 caballos y que pesaba en el entorno de los 800 kilos. Más tarde, incluso llegaría la versión cabriolet. No había nada igual. O sí. Nacen los compactos. Muchos atribuyen al Golf el nacimiento de esta categoría que sería llamar compactos, que eran coches en el entorno de los 4 metros o un poco más pequeños, pero que destacaban por una gran habitabilidad, por unas buenas dotes dinámicas, coches muy prácticos, siempre con motor delantero transversal, que permitía, como os digo, por un lado una buena estabilidad y, por otro lado, una buena habitabilidad. Pero el Golf no creó esa categoría, porque dos años antes que naciera el Golf, nació el Alfa Sud, el Alfa Romeo Alfa Sud, que todo el mundo o la mayor parte de los historiadores están de acuerdo que fue el primer compacto. El Golf, por calidad de construcción, por variedad de gama y por prestaciones, pues era realmente era otra cosa. Estuvo a la venta, se fabricó en Europa durante nueve años. Pero claro, nueve años a las demás marcas, viendo el enorme éxito del Golf, ya le dio tiempo a ver qué tenía ese coche para triunfar. Bueno, la verdad es que con las dificultades que había tenido Volkswagen para buscar un sucesor al escarabajo, había curiosidad por ver cómo iba a ser el sucesor del primer Volkswagen Golf. Llega el Golf 2 La memoria es frágil, es frágil porque tenemos tan idealizado al Golf que se nos olvida de que cuando todavía estaba a la venta el Golf 1 y antes de aparecer el Golf 2, sus rivales ya se habían puesto las pilas. Había rivales que habían crecido en tamaño, en equipamiento. Os hablo, por ejemplo, del Forescore, del Peugeot 309, del Opel Cadet, algunos más potentes que el Golf. El Golf de la segunda generación se presenta... Es que lo estaba diciendo Rodrigo, yo lo hice tan bien que un día lo tiene que hacer. Un día, a ver si le convenzo que un día haga un vídeo, aunque se ha disfrazado. Pero bueno, que me voy del lío. Bueno, este Golf 2 se presenta en el Salón de Frankfurt, como no podía ser de otra manera, de 1983. Era más ancho, más alto, más largo, mucho más habitable y bastante más equipado. La versión GTI del Golf 2 no se hace esperar, que me lío, y solo un año después se presenta. El Golf 2 es un coche que conozco muy, muy, muy bien. Algunos pensaréis, claro, el GTI es uno. Bueno, sí, tengo uno, es verdad, un Golf GTI 2. Pero es que además de eso, estuve en la presentación internacional, la nacional, lo probé en individual. Hice un montón de comparativas que realmente, realmente os digo que es donde de verdad ves las jubilidades de un coche. Cuando te bajas de un coche y haces el mismo recorrido, las mismas curvas con el coche rival y luego con el otro, con el otro, es la forma perfecta de comparar y de saber dónde estaba respecto a sus rivales el Golf 2. Los rivales del Golf 2. Recuerdo cuando probé por primera vez, que fue en la presentación, el Golf 2. Los recuerdo perfectamente porque iba con un buen amigo, compañero de trabajo, porque los periodistas, ahora ya con el COVID, eso ya cambia un poquito. Pero antes íbamos por parejas, como le voy a decir. Pues no sé si lo dije yo a él o a mí, da igual, es irrelevante. El caso es que apenas han dado un kilómetro, kilómetro y medio, habían pasado un minuto. Dije o dijo, es increíble, es que en dos minutos te das cuenta de lo bien que va este coche. Y es que ese coche iba, y va todavía hoy, muy, muy bien. ¿Por qué transmitía esa sensación? Pues la verdad es que no era un solo motivo, no, no. No, precisamente lo bueno del coche, es que era la mezcla de muchas cosas. Yo me he apuntado aquí algunas. Es que el bastidor tenía muy buena estabilidad, pero a ver, era muy progresivo. El motor no es que fuera una bomba, pero era muy elástico, muy agradable de llevar. Siempre ofrecía buena respuesta. El tacto de los pedales, del cambio, del volante, eran de coche premium, de coche de calidad. Y luego el acabado interior, el remate era fantástico. Un poco soso, ¿no? Bueno, yo tengo uno y os puedo decir que es un poco soso, pero denotaba calidad. Bueno, para descubrir y comparar este Golf, me voy a centrar en las versiones GTI, básicamente por tres motivos. El primero, porque hay un mar de versiones y yo creo que para centrar el tiro es mejor centrarse en una sola. Segunda, porque se supone que el Golf GTI y sus rivales de otras marcas, el tope de gama, eran el tope de gama y ofrecen lo mejor de lo mejor. Y tercero, porque las conozco especialmente bien. Vamos por orden al sabético para ver los rivales, los principales, de este Golf II del GTI. El primero sería el Alfa Romeo, que ofrecía el 33 cuadrifoglio, que la verdad era un coche bonito, pero que ni por encanto, ni por prestaciones, ni por comportamiento, ni sobre todo por calidad, podía competir con el Golf. Otro coche era el Ford Escort XR3, que este sí podía competir por calidad. Yo creo que por atractivo, os diría que incluso más, porque era un coche muy bonito por fuera, pero que en cuanto a estabilidad era un coche claramente más delicado. Yo sé que esto lo dije en un vídeo y hubo un garajista que tiene uno, uno de colección, y se enfadó mucho conmigo. Pues yo lo siento, prueba un Golf, en buen estado, y prueba un XR3 y ya verás qué diferencia hay. Y bueno, para mí luego estaba, bueno, para mí y para todos, el Opel Cadet GSI, realmente este coche era el que más se acercaba al Golf, porque era un coche muy atractivo, muy bonito, también por dentro para mí más bonito que el Golf, que corría igual o más. Además, lo que pasa es que también en este caso, el comportamiento rutero, la estabilidad, para entendernos, no estaba a la altura del Golf. Para mí fallaba en motricidad, es verdad que el motor, sobre todo en 16 válvulas, era muy exigente, pero el tren trasero a veces era muy delicado. Y luego no me quiero olvidar del Peugeot 309 GTI, porque le pasa lo que al Cadet, pero al revés. Entonces, el 309 GTI, sí que por comportamiento estaba a la altura del Golf, para mí más o menos igual, era un coche que tenía una estabilidad magnífica, iba muy bien, pero ya por acabados. La línea, bueno, a mí me gusta, pero en su momento gustaba mucho más el Cadet y el Golf. Y luego, por último, no me quiero olvidar del R11 Turbo, que es un coche que yo siempre reivindico, porque a muchos se les olvida, yo era un rival del Golf. Lo que pasa es que el R11 Turbo era otra cosa, porque una de las virtudes del Golf es que era un coche muy eficaz, muy práctico, de usar todos los días, pero como deportivo era muy eficaz, pero fácil de llevar. El R11 Turbo podía ser, en función sobre todo de la potencia, incluso más eficaz, pero para ir rápido no lo podías dejar en manos de cualquiera. En resumen, el equilibrio de este Golf entre eficacia y facilidad de conducción, entre prestaciones y calidad, era realmente algo único. De hecho, yo os reto una cosa, fijaros, fijaros, cuántos Golf, GTI u otros modelos, otras versiones, de esta época se ven en actualidad y cuántos modelos de sus rivales. Esa es una medida muy buena de la calidad de un coche. Golf 8, 37 años después. El Golf va, ahora mismo, está en su octava generación. Bueno, yo, la verdad es que uno de los reproches que yo personalmente hago al Golf, probablemente, sea una de sus virtudes, porque todos los Golf son inequívocamente Golf. Siempre lo digo lo mismo, incluso si comparas el primero y el último, se da en un aire, pero si comparas, el primero es el más distinto, siempre digo, yo diseño y huyaro, los demás ya no. Si comparas el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5, generación a generación, es que son casi iguales. Bueno, yo entiendo que cuando tienes un coche que es un mito, te aferras a él, pero eso, para Volkswagen, con el escarabajo, fue un problema. Pero eso tiene otro riesgo, además. Es que cuando un usuario se va a comprar un Golf, o ya tiene uno y se plantea comprar el nuevo, lo que piensa es, de verdad es mejor, porque es más de lo mismo, es mejor. Y es que ya está pasando, por ejemplo, que mucha prensa de motor, ya está diciendo que el Golf GTI de la octava generación no es mejor que el Golf GTI de la séptima generación. Primero lo acusan de no ser tan divertido, tan divertido. Bueno, vamos a ver, hay que ser honestos. Todos los temas de seguridad, de polución y de equipamiento, al final tienen un reflejo. Lo acabo de decir al empezar el vídeo. El primer Golf eran 110 caballos, el básico, 110 caballos para 800 kilos. El último, el 8 son, no me quiero equivocar, 245 caballos para 1.500 kilos. Siempre digo lo mismo. A base de potencia, de tecnología, de neumáticos, puedes hacer que un coche, aunque sea pesado, en recta acelere y frene fantásticamente bien. Puedes hacer, he dicho sobre todo en mojado, quiero decir sobre todo en seco, puedes hacer que en seco tenga un paso por curva fantástico, neumático, suspensiones y tal. Pero la esencia de la conducción deportiva, la esencia de lo divertido de la conducción, es ese paso de recta a curva, ese momento en que dejas de frenar y entras. Y ahí el peso es clave. Puedes poner todas las ruedas del mundo, toda la suspensión del mundo, todo lo que tú quieras. Un motoraco, unos frenos fantásticos, pero esas inercias se notan. Y segundo, que aquí en el guión no lo he puesto, es que hay quien acusa a Volkswagen de que en esta generación, más que hacer un coche mejor, ha querido hacer un coche que tenga unos costes de fabricación más reducidos. Lo cual, por cierto, es perfectamente lícito. Y que entonces, bueno, de hecho es que la plataforma del Golf 8 es la misma que la del Golf 7. Hay algunos cambios estéticos y sobre todo ha habido cambios en el interior. Lo que pasa es que esos cambios en el interior, no sé si son demasiado avanzados, porque lo que han hecho es poner muchas pantallas y muchos botones que ya no son botones normales, no, no, que son táctiles, pantallas táctiles, cosas que en general a los usuarios, al menos de momento, no les acaba de convencer. Todo ha cambiado. Han pasado muchas cosas. Sus rivales han afilado sus armas, hay más rivales, sobre todo esto, es que hay muchos más rivales. Por ejemplo, el Golf 8 ahora compite con sus hermanos o primos hermanos, como son el Audi, el A3 o el Seat León. Pero es que también compite, pues por supuesto, con el BMW Serie 1. Compite con el afinado Mazda 3, el lujoso, o al menos se entiende así, Mercedes Clase A, Toyota, que con su Corolla ofrece versiones híbridas. Y además con los rivales que ya tenía antes, con Ford, que antes tenía el Escob y ahora tiene el Focus, con Opel, que antes tenía el Cadet y ahora el Astra, y con Renault, que antes tenía el 11 y ahora tiene el Megane. Bueno, y eso, sin olvidarnos de los coreanos, que han mejorado, no mucho, no mucho, muchísimo. Nada es como antes. Fijaos que ahora en la lista de competidores de Golf aparecen marcas Premium. Esto daría para un vídeo por sí solo, porque en un momento dado las marcas generalistas quisieron competir con las Premium entrando en segmentos que eran propios de las Premium. En segmentos, por ejemplo, de Berlinas de Lujo, y nació el AR25, el Safran, el C5, bueno, antes el Opel Senator. Pero ahora la cosa ha cambiado, porque ahora lo que han hecho las Premium es, pues si la marca generalista quieren subir la categoría, lo que vamos a hacer nosotros es bajar. Y las marcas Premium ofrecen coches de categoría inferior en segmentos donde antes no estaban. Ahora mismo yo le diría una cosa. Realmente no hay un segmento Premium. Lo que hay es, en el mismo segmento, coches más Premium, menos Premium o generalistas. Pero salvo casos, no sé, de berlinas de mucho lujo, de coupés deportivos de ciertas prestaciones, no hay segmentos que sean solamente para Premium donde no compitan las marcas generalistas. El Golf, por esto que os digo, ya no es el coche Premium de su categoría, porque antes, bueno, es que Golf se consideraba casi una marca en sí misma. Y Golf GTI igual, se consideraba una marca Premium. A lo mejor alguien puede decir, bueno, es medio Premium, pero Golf no. Bueno, pues ahora ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque el Golf compite con marcas generalistas y con marcas auténticamente Premium, como Audi, BMW o Mercedes, entre otras. Llegamos a la conclusión. ¿Es mejor el Golf que sus rivales? Bueno, yo te voy a responder a esta pregunta con otra. ¿De verdad crees que, a igualdad de versiones más o menos, un Golf es mejor que un Seat León? ¿Mi respuesta, la mía? Es que no. Pero yo no te voy a hablar de la mía. Te voy a leer, consultad por ahí, webs, revistas, lo que queráis. Y ya veréis que no es solo la mía. Bueno, hay cosas en las que el Seat es mejor y hay cosas en las que el Golf es mejor. Pero no es un coche claramente mejor que los demás. Y esto es más o menos lo que sucede con el Golf y otros de sus rivales. No, para mí el Golf en este momento no está por encima de sus rivales como si lo estuvo en otros tiempos. Bueno, está claro que la competencia hoy día es feroz, sus rivales han apretado mucho. Y además hay otro componente que hace que todo sea un poco más complicado, que es el horizonte eléctrico. Porque ahora muchas marcas se plantean si invertir en sus modelos actuales, es el desarrollar los coches que ahora tienen, los motores de gasolina mejores y tal, tal, o invertir en el tema eléctrico. No sé, posiblemente sea lo más interesante. O también, a lo mejor, es que lo que le haga falta a Volkswagen es la valentía de buscar un sucesor del Golf que no sea otro Golf. Pero bueno, eso es una opinión. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube. 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad. Y a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, llegamos al coche del día, como le llaman a Rodrigo, la va por ahí. El día del coche, da igual. Tentado estoy de elegir, como coche del día, un Golf. El mío, el Golf GTI MK2. Pero no, 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 porque además ya lo he elegido otra vez. Y me quiero ir un poco por las ramas, porque he dicho de pasada, cuando he hablado de los rivales actuales del Golf, he dicho, y los coreanos que lo están haciendo muy bien. Es verdad, lo están haciendo muy bien. Y Hyundai lo está haciendo muy bien. Pero es que Hyundai, con su i30, tiene la versión N, la familia N, que es una pasada. Bueno, es una pasada. Es un rival muy duro para el Golf, porque cuenta con un motor 2 litros turbo, que da 250 caballos, aunque hay una versión, también el Golf la tiene, que la llaman Performance Pack, que llega a los 280 caballos y que hace 0 a 100 en 5,9 segundos. Realmente un aparatazo. Pero además, un coche muy, muy bien hecho. Llegamos a nuestra sección afamada de consultorio. Es que estaba pensando, porque me han dicho locutorio, con locutorio, tanatorio. En un comentario me decían tanatorio. Laboratorio, sí, sí, bueno. En fin, bueno, Martín, es que me ha llamado la atención y me hace una pregunta muy divertida, porque dice que él quiere un Golf MK2, pero quiere una versión cabrio, que está buscando y no la encuentra. La respuesta es súper sencilla. Ni la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Lo siento, Martín, pero es que nunca hubo versión cabrio del Golf 2. El Golf 1 pasó el cabrio directamente al Golf 2 en 1993. No hubo nunca un Golf 2 cabrio, un Golf MK2 cabrio. Así que no lo busques. Margarita me hace una pregunta que me ha parecido muy interesante, muy interesante. Ojo, no porque la hago una chica. Si fuera chico me parecía igualmente interesante. Que dice que ha leído mucho sobre el último Golf GTI y que la revista lo pone muy bien y las web, pero que dicen que es un coche poco emocionante. Bueno, yo mi respuesta es que te diré que todo es relativo, todo es relativo, ¿no? Y también te digo otra cosa, que lo tengamos claro, que muchas veces la eficacia y la emoción van por caminos opuestos. Porque a lo mejor un coche con una estabilidad que no sea muy buena es muy emocionante, ¿no? Pero es lo que quiere el gran público. Yo lo que te diría es que es cierto que estos coches, en general dos coches modernos, pero dos entre ellos, con tanta electrónica, tan aplomados, pesados, son coches que son eficaces, puedes ir muy rápido con ellos, pero que a lo mejor no transmiten tantas emociones. A lo mejor tienes alternativas en otros coches más ligeros o de propulsión trasera. Yo mi consejo es que trates, no hace falta que sea un Golf 8 o un GTI 8, puede ser un 7, incluso un 6, te vas a hacer a la idea. Que antes de comprarlo, lo pruebes. Llegamos al final de nuestro vídeo. Espero vuestros comentarios porque, espero que este vídeo tenga muchos comentarios, porque yo sé que hay golfistas y también hay antigolfistas. Y luego gente como yo, que le parece un coche fantástico, pero que a veces le gustaría un poquito más de esa vía nueva. Bueno, ya me lo contaréis. Suscribíos si no estáis suscritos. Ya sabéis que cuando lleguemos a los 500.000, bueno, no será justo en ese momento, pero poco después, la vamos a liar parda. Yo os daré más detalles. Y que tenemos vídeos de motos en Moto 1 Pro, que tenemos unos podcasts fantásticos los lunes, exclusivos, que no lo hay en vídeos o en podcast, que estamos en todas las redes sociales, que estrenamos web y, bueno, ya está, ¿no? Yo creo que ya es más que suficiente. Si a mí ya está aquí, tenéis mucho mérito. Espero veros de nuevo en nuestra granja hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!